Las gravísimas acusaciones lanzadas ayer por el líder de Venezuela contra el Rey y contra España sobrepasan todos los límites de lo tolerable y exigen una respuesta clara, serena y firme por parte del Gobierno. Esta respuesta pasa, en opinión del Partido Popular, por la adopción de las siguientes medidas. Primero, que el Ministerio de Exteriores convoque al embajador de Venezuela en España para formular una enérgica protesta por los insultos y acusaciones a, entre otros españoles, Su Majestad el Rey. Si nosotros estuviésemos en el Gobierno, ya lo hubiésemos hecho. Segundo, que el Gobierno llame a consultas al embajador de España en Venezuela. Tercero, que el Ministro de Asuntos Exteriores comparezca ante el Pleno del Congreso de los Diputados. Molatinos tiene que explicar muchas cosas. Tiene que dar cuenta del conjunto de una política exterior que ha oscilado entre la irrelevancia y el compadreo, con los mismos que ahora insultan a España. Tiene que explicar cómo ha organizado el Gobierno la Cumbre Iberoamericana, que se convirtió en un circo anti-español. Y tiene que responder por el hecho de que fue precisamente él quien sembró las acusaciones de golpismo que Chávez recoge ahora para atacar a España. ¡Gracias!